Lo que pasó en las detectivas y el rato Más o menos realmente, porque trabajamos en diferentes dependencias Yo soy un experto en unas cosas, él en otras, entonces qué tin, qué tin, qué allá, qué tal Ah, claro, claro, pero ¿sabe qué me parece terrible? No, eso de las purgas internas, cómo ven a tanta gente sin trabajo de la noche a la mañana, uff A mí también me parece tenaz Uno como proletario tiene que estar ahí, preparado para todo Pero si a mí me llegara a pasar, a pesar de que yo soy muy positivo, le digo que sería muy duro Claro, ¿quiere otro? Ay, papito, ¿usted qué está haciendo ahí? Eh, nada, doña Chabela, permiso Sigan, sigan, sigan Bueno, ¿y en qué íbamos? Chabuelita, si a mí me llegara a pasar una cosa como lo que le pasó a su marido, que me echara, me llevaría al patas Un brindis de beso Ay, pues claro, mire, tome ese otro Por eso, a ver Mirad, blanco, borroso Ay, salud Todo, todo, eso Que viva el etil A ver, a ver, negrito, me va diciendo cuál es la cosita suya, ¿ah? Porque es que, que yo sepa, usted y yo no tenemos absolutamente nada como para que me esté haciendo esas escenitas de celos, ¿qué tal? Pero porque usted no ha querido, señorita Mire, usted sabe que yo a usted le di su chance hace... Sí, yo sé, hace ocho años Pero acuérdese que en ese tiempo las cosas eran totalmente diferentes Ay, no, Samir, si usted va a venir aquí a echarme las cosas en cara por lo que pasó hace mucho tiempo, pues ahí sí, ni modo, mijito, yo no quiero hablar Pues, ¿sabe que no? Adelaide y ti ¿Por qué no hablamos de ese tema de una vez por todas? ¿Y como para qué o qué? Para que dejemos de fingir Para que nos digamos lo que sentimos el uno al otro Pues, es que como... Como yo por usted no siento es nada, pues yo... No le creo, Adelaide, no le creo Ni modos, ni modos Y suélteme ya, ¿qué quiere, qué quiere? Que me diga con palabra lo que me dicen sus ojos Míreme, dígame que ya no siente lo mismo por mí que sentí hace siete años Dígame Dígame, Adelaide ¡Mami! Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, ¿nos vamos a demorar más? Ay, sí, papito, no hay que esta pachanga, está lo más de buena que la vamos a acabar, todo el mundo está ahí pasándola rico, ¿no? Bueno, entonces yo voy a jugar con la... con la Estefani Listo, pero no se vaya a poner a pelear, ¿no? Cuidadito No, no señaló Uy, uy, ese tema, ese tema me encanta, Camila Venga 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 Tranquila ¿Cuál será la excusa ahora? Ya le dije a Daniela que no quieres hacer el negocio con ella, te mando decir que muchas gracias Perfecto, me alegra mucho que no vengas bebida No, yo sí lo voy a hacer bien sincera Mirandita, me pareció muy injusta la salida del Víctor del S2, como lo echaron ¿Sabes que en eso estamos de acuerdo, Chabalita? Y yo creo que yo no solamente pienso eso, todos pensamos lo mismo porque... Porque Víctor ha sido como un hermano para nosotros, no que un hermano, Víctor ha sido como un padre para nosotros Claro, no, es que... Pues él no ha tenido problemas con nadie, ¿o sí? Víctor es un caballero, es un ejemplo en la institución, es un duro en la institución Claro, ¿y con los de afuera tampoco? No, no, tampoco, él es un caballerazo, es un señor que siempre está ahí, firmes Ah, no, yo pensé que con los de Gerardo había tenido problemas No, no, si hubiera tenido algún problema, inmediatamente llega la queja Sí, pues sí, ¿no? Ay, pues obviamente No, es que, ¿sabe qué? Yo creí, pues aquí entre nos, que había tenido problemas con Rico No, no, con ella tampoco ¿Echer? Sí, con ella tampoco Ni nada, ni tía, blanco, borroso Ni con chavilla Tú eres un parzante ¿Cambiarme a mí por esa... loba? No, no, y ya Quiero saber una cosa, por casualidad ese señor era... Unos 65 de estatura, con textura robusta, calvo, barbado No, no, ni idea, ni idea porque es que, pues, como le digo, allá uno le dicen Tome, vaya, entregue ese ramo y ya, yo de eso no tengo, es que yo soy solo la mensajera Ah, ¿la mensajera? Sí Y Tome y entregue ese ramo, ¿como de qué floristería? De... una de esas del cementerio ¿En cuál? En... ¿Cuál? Eh... Ay, mire, ¿sabe qué? Definitivamente, señora Yo, yo no, yo no tengo ni idea de lo que usted me está preguntando Porque, pues, yo solamente hago mi trabajo y ya Y con tanta preguntadera, pues, usted me está haciendo perder el tiempo, ¿me entiende? Con permiso Ay... Conteste, conteste, has lady Ay, conteste, has lady, conteste ¿Mami la vio? Sí, sí la vi Ay, oiga, oiga, pilas, porque se le vino detrás, se le vino detrás, pilas ¿Qué tal? 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 Muy bien, gracias ¿Qué cerramos en los casos? No, 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 por ahora no, permiso Ay, cuervo 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 Perdón, ¿y la plancha que vas a mandar a arreglar? Mañana tija se la traigo, ¿yo? Ay, mamita, a la que nos salvamos Ay, si me vas a salvar de esto, es el víctor, ¿oyó? Ay... Ay, cálmate, Camila, cálmate ¿Cómo va a estar bien? María Isabel va a venir con su esposo y... ¿Cómo va a estar bien? Ay... ¿Y si le haces telepatía a Juan Pablo? Claro Claro, tú... Te concentras Y te comunicas con él y él lo va a sentir y vas a ver que él te va a llamar Eso... Ay... Juan... Ay... ¿Y si le pasó algo a Juan Pablo? No, 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 pensamiento cancelado, pensamiento cancelado Energía positiva, Camila, concéntrate Juan Pablo, llámame Ay, no, Camila Esos juegos de adolescente ya no funcionan, no seas boba ¿O será que sí? Juan... Llámame Juan Pablo Llámame Juan Pablo Llámame Juan Pablo ¡Eso, C Todd! ¡Esosбо, no, P! ¡Auxilio! ¡Sáqueme que me estoy ahogando! ¡Que me quitó la moraza este perro! ¡John Freddy vea! ¡Negociemos hermano! ¡Yo le sigo más vivo que muerto hermano! ¡No, no, 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 papá! Si este me sirves muerto Oye que el patrón Benjamin ya no va a hacer el negocio por culpa suya Muy bien John Freddy, no quiso negociar ¡Vamos a ver! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Sáqueme! Sí señor, un detantico ¡Sáqueme! ¡Ayúdenme! ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¿Pero qué está haciendo esta bestia? ¿Por qué paró? Si ve patrón, yo le dije que me dejara esa vuelta a mí que ese man es muy bruto ¡Ayúdenme! 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 ¿Vamos a ayudarles, sí? No, 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 tranquilo Por eso lo mandé con John Freddy Ahora sí Edgar nos va a llevar donde la hembrita de uno ¡Aquí cámelo! ¡Aquí cámelo! ¡Aquí cámelo! ¡Aquí cámelo! ¡Ayúdenme! ¡Aquí cámelo! ¡Ayúdenme! No, no aparece. Y es que ni siquiera para Isabel. Con su esposo policía aparecen. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo debo tener algo ahí. Tranquilízate, Camila. Todo va a estar bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, Dios mío. Señor, muévase que le están dando paso, hombre. No, eso no es así, amor. Juan Pablo, Juan Pablo tiene que ver en todo esto, mamita. Y lo del buceo no fue un accidente. Está involucrado, hombre. ¿Cómo no lo va a decir? Y lo de la doctora es lo siguiente, amor. Vamos a hacer esto. ¿Cómo puedo ser capaz, Víctor? ¿Ah? De cualquier persona me hubiera esperado que me clavaran un puñal por la espalda. Pero... Pero no es usted, Ola. ¿Cómo puedo cachonearme? Un inmiserable estúpido cretín. ¿Me entendió, mamita? Sí, por supuesto que sí la entendí. Negra. Negra, ¿qué le pasa, amor? No me pasa nada, Víctor. No pasa nada. Ahí se movió este hombre, por fin. Alfil en posición difícil. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, no, no. ¿Qué quiere? Para reportarle los encargos. Ya hablé ahí con el abogado del hombre que tenemos guardado y con la mujer que está haciendo las vueltas grandes. ¿Qué pasó con el que está guardado? Pues ahí sí está como difícil el asunto, my doctor, porque se le puso bien salsa al abogado. Necesitamos resolver ese tema pronto. Espera instrucciones. ¿Qué pasó con la mujer, Esther? Está como asustada, my doctor. Me dijo que el extranjero que mandaron de parte del dueño del aviso a supervisar había como comentado que ella, Esther, era una mujer de absoluta confianza y que tenía que ayudar a descubrir ahí al que estaba haciendo los torcidos en la empresa. Divide y reinarás. ¿Cómo así, my doctor? Nada que su cerebro pueda o deba entender. Tranquilícela y dígale que por este mes quedan aplazados los pagos, pero que esté alerta. También me dijo que el extranjero estaba averiguando por una agencia de detectives para que investiguen los torcidos de la empresa. Puede ser una trampa. Pero usted recomiéndele a alguien de confianza. Que esté limpio, ¿no? Que no sepa gran cosa y que podamos manejarlo. Claro que sí, my doctor. No sepa gran cosa y no sepa gran cosa y que no está trucado. La ciudad para el demócrino... Cuidado aquí... Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí... Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Ay, mamita, hágame un favor, ¿quedan más cursos adentro? No, ya todo el mundo salió, ¿cierto? Sí, nosotros haremos los últimos Ay, profesora Ay, profesora, si quiere, la veo ¿El Jonathan está por ahí? No, doña Hasblady, el niño se fue hace rato No, 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 no puede ser, ¿cómo así? Sí, él se fue con la persona que usted mandó a recogerlo No, no, pero es que si yo no mandé a nadie Ay, Dios mío, ¿será que se lo...? Aló, negro, negro, ayúdame Ayúdame, negro, ve al niño Negro, el niño Espere, Hasblady, cálmese, ¿qué le pasó? Pues que se me llevaron a Jonathan, negro, se me llevaron a Jonathan ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Yo vine aquí al colegio Y resulta que me dicen que el niño no está Que al niño se lo llevaron, que vino alguien a llevárselo Pero yo no mandé por nadie, negro, ayúdame, por favor Hasblady, no se preocupe, ya voy para allá Doña Hasblady, cálmese, por favor Cálmese, ¿cómo quiere que me calme? El niño tiene que estar aquí En el baño, en el baño, en el salón, venga Bueno Tigre, no escoja de una vez llave ¿De verdad, papá? De verdad, vamos a mercar, papá Lo que usted necesite, pantalón, camiseta, bota, lo que usted quiera, llave Uy, mire, estos zapatos están re bacanos No, 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 para hombres Vamos a buscar cositas para hombres, llave Hola, bienvenidos Mujer, algo para el pelado, una chaquetica, un pantalón, algo O el conjuntico, le tengo el conjuntico completo a la chamarrita y el pantalón Ya se la enseño Tigre, usted tiene que vestirse bien, vestirse como un hombre Que la gente lo va en el barrio y diga ¡Ah, este man es el hijo de Germán! ¿Sí o no? Mira, te la tengo así como esta Fille, a ver Haga la cara, haga la cara ¡Ah, esa es! Vaya mía, hásela Tigre, vaya, vaya A ver cómo lo voy a vestir de bien Ven, sigue por este lado Para que se dé cuenta la clase de cucho que tiene, ¿oyó? Pero feos no están